Desde la hora 9 en Martín García 1238 los rematadores Fierro, Castel, Llanes y Pérez por orden del Poder Judicial y en el marco del convenio Poder Judicial, Ministerio del Interior y Junta Nacional de Drogas rematarán el próximo 8 de este mes diversos vehículos decomisados e incautados en causas judiciales referidas a los delitos tipificados por tráfico de drogas y lavado de activos. Van a salir a la venta 66 vehículos de varias marcas y de ellas muy importantes, Mercedes, Audi, Peugeot, Honda, Mitsubishi o sea prácticamente toda la gama o de alta gama también de automotores, salen 8 camiones, salen 24 motos, gomones, jet ski y un remate realmente muy interesante que vale la pena darse una vuelta, mirarlo y tal vez sí poder adquirir muy buenos automotores. ¿Tienen base? Se rematan sin base todos los vehículos. La exhibición de los vehículos comenzó hoy y se podrán ver los días hábiles hasta el próximo 7 entre las 9 y las 12 horas. Se venden en el estado material que están y el empadronamiento será tramitado por los interesados ante las intendencias correspondientes. Gracias por ver el video.